En el barrio Antonio Nariño, una mujer habitante del sector con el apoyo de la Junta de Acción Comunal denuncian que el pasado mes de julio un poste de luz cayó sobre su vivienda dejándola considerablemente afectada. El día 30 de julio en horas de la madrugada se fue la energía, no sé por qué motivo y el poste de la energía cayó sobre mi casa y como ustedes pueden ver mi casa quedó totalmente destruida. Yo soy una mujer cabeza de hogar, tengo tres hijos, soy de escasos recursos, duré toda la vida construyendo mi casita y hasta el momento no he tenido una respuesta viable por parte de la ESA. Quienes hacen la denuncia aseguran que este poste ya tenía afectaciones, lo cual generó la caída del mismo sobre la vivienda. La mujer asegura que en años anteriores no había visto que la empresa encargada le hiciera un mantenimiento para mejorar su aspecto. Además denuncian la afectación de unos árboles con el fin de recuperar esta línea de energía. El poste fue por falta de mantenimiento, porque aquí vemos la calle pública, no hay derrumbe, es una calle pública del barrio. Aquí vemos donde instalaron nuevamente el otro poste, es un poste totalmente diferente, nuevo y bueno. La propietaria de la casa afectada asegura que hasta el momento la empresa que ofrece el servicio de energía no se ha pronunciado en busca de solucionar su problemática. Por tal motivo pide que responda, ya que han pasado varios meses y no ha tenido una solución.